Saludos a mi fan club de Argentina, gracias por el apoyo, ustedes son mi futuro, ustedes son mi motivación de cada día, gracias por ustedes por existir, es verdad que estoy loco, ansioso de llegar a Argentina, a toda esa gente que me apoyan allá y aparecen los que es música buena, gracias, los amo, espérenme pronto por allá, los quiero, ya tu sabes, de la Get of Life, masacre.